La presidenta municipal de Atoyac, Clara Bello Ríos, rindió su segundo informe de gobierno, en la que obtuvo lugar en la explanada de la Ciudad de los Servicios, actualmente llamada Casa del Pueblo. El informe de más de tres horas detalló en ocho proyectos principalmente, enfocados a la inversión en obra pública, donde destacó la importancia de atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo que respecta al saneamiento del río Atoyac, donde se han destinado 11 millones de pesos a la red de alcantarillado del Paraíso y el Ticui, en complemento a las plantas tratadoras. Bello Ríos destacó que para transparentar y eficientar los recursos que realizaron cambios importantes, principalmente en una captadora de ingresos municipales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, ello derivado de una auditoría, de la cual indicó, están deslindando responsabilidades para quien resulte responsable por malos manejos. En materia de seguridad, destacó que se han actualizado y certificado a los agentes policiales, además de darles recursos de profesionalización y derechos humanos, así como equipamiento en patrullas y uniformes que fueron entregados a las corporaciones de la Policía Municipal, Tránsito y Protección Civil. La presidenta municipal también resaltó y agradeció el apoyo del gobierno del estado, ya que de esta forma el municipio pudo atender la emergencia que se ha generado en esta temporada de lluvias, con un hidrobactor facilitado por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento del Estado de Guerrero. En obra pública precisó una inversión de más de 32 millones de pesos en pavimentación, en caminos rurales 16 millones de pesos, caminos a Cacosecha 4 millones 464 mil pesos, con lo que respecta a infraestructura deportiva detalló la aplicación de 8 millones 364 mil pesos, en parques y espacios públicos 4 millones 39 mil pesos. Asimismo, resaltó la mezcla de recursos con el gobierno del estado en la carretera Cacalutla, donde se impitieron 1 millón 800 mil pesos. Por lo que respecta al sector educativo, habló sobre el programa de Escuela Es Nuestra, donde se han aplicado más de 4 millones 285 mil pesos. Durante su participación, Clara Bello Ríos también informó sobre el programa de abacheo, donde fueron invertidos 952 mil pesos, mientras que en Puentes y Vados se aplicó un recurso de 762 mil pesos. Destacó también la recuperación de la biblioteca con 845 mil pesos y la rehabilitación de la Casa del Pueblo con 1.5 millones de pesos. Lamentó que muchos de los asistentes se retiraran antes de que concluyera. Seguir mencionando mucha más información que tenemos aquí en nuestro informe de gobierno, el cual vamos a subir a la página oficial, a la página web, para que sea revisado por todas y por todos, para no seguir cansándolos, porque hay mucho todavía por decir. Anunció que actualmente están trabajando en la certificación de cuatro áreas del municipio para santuarios naturales, con el objetivo de proteger especies endémicas como el colibrí Cresta Coqueta. Adelantó que hay proyectos de desarrollo urbano donde se contempla la remodelación del parque central y de colonias, así como el Zócalo, la avenida principal con la recuperación de aceras, rampas y paraderos, así como el parador turístico en la Y y la gestión de terrazas escénicas para la serranía. Durante la sesión de cabildo, la alcaldesa estuvo acompañada de la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, quien acudió en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como de los alcaldes de la región de la Costa Grande, diputados federales y locales, quienes acudieron como invitados especiales. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.